Bueno, la idea, ya sabéis que, bueno, de hacer estos encuentros digitales, sobre todo era, pues, a esta altura ya de la campaña, ¿no? Donde, pues, ya no sé por dónde iba vuestro proyecto, creo que llevaba en torno a un 60 más o menos, me corregí si me equivoco. Sí, 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 está bien. Va bien, ¿no? Eso es, o sea, que ya casi que estamos rozando el capital riego mínimo, ¿no? Bueno, la idea de hacer estos encuentros era sobre todo, pues, por presentar el proyecto más de primera mano y contarlo directamente a la gente, ¿no? Por eso la insistencia de intentar grabarlo para después, ¿no? Nosotros lo seleccionamos, fue uno de los cinco proyectos seleccionados, ¿no? Porque pensábamos que se ajustaba perfectamente a la filosofía de la convocatoria, ¿no? Y a los objetivos, por supuesto, de la universidad. Y, bueno, creemos que es muy, muy necesario, ¿no? Y creemos que es un proyecto al cual los ciudadanos, pues, y como se está demostrando, están dispuestos a aportar y demás, ¿no? Bueno, por si alguien luego nos ve en diferido, pues, simplemente comentaros. Ellos son de la asociación Sentido Común y, bueno, ahora se van a presentar, os van a comentar, pues, cuál es su papel en el proyecto y demás. Y, básicamente, la idea, pues, Escaño 110 se trata de forma resumida, seguro que vosotros lo comentáis mucho mejor ahora, ¿no? De lanzar una plataforma online, participativa, abierta y demás, pues, a través de la cual gestionar y también, por supuesto, fomentar, ¿no? La participación de los ciudadanos en la vida política andaluza, ¿no? Ahora sí, si queréis comentáis vosotros un poquito las funcionalidades, ¿no? Para que se vea también, pues, bueno, qué es lo que aporta frente a lo que no hay. No hay ahora mismo ninguna otra iniciativa similar, ¿no? Y, bueno, pues, ya sabemos de sobre el contexto en el que estamos, ¿no? En el tema de la transparencia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, por mi parte nada más. De todas maneras, María, si tú quieres comentar luego algo por el chat, yo estoy pendiente para no interrumpirlo a ellos. Y así lo vamos viendo poquito a poco, ¿vale? Bueno, pues, muchas gracias cuando queráis. Si quieres comenzar tú. Bueno, pues, hoy estamos aquí Bruno y yo que soy Rocío. Somos dos de las cinco personas que, bueno, pues, que se nos ocurrió poner en marcha la plataforma web Escaño 110. La plataforma web es porque el Escaño 110 como tal ya existe. Es una iniciativa que se aprobó por unanimidad por todos los grupos con representación parlamentaria en el Parlamento Andaluz. Y, bueno, consistía en ampliar un Escaño más a los 109 ya existentes. Ese Escaño se cedía, entre comillas, a la ciudadanía para que pudiera presentar iniciativas legislativas populares, incluso defenderlas en la Cámara. La aprobación del Escaño 110 por parte del Parlamento supuso, además, reducir el número de firmas que eran necesarias para presentar estas ILP. Y se quedó fijado en 40.000 firmas. Nosotros con la plataforma web lo que queremos es facilitar que esas iniciativas se presenten. Se aprobó en octubre del pasado año y hasta la fecha solo se ha presentado una y ha sido por un partido político. Con lo cual es, bueno, pues más de lo mismo. Entonces lo que queremos con la plataforma web es que la ciudadanía y los colectivos puedan hacer sus aportaciones. Entonces la plataforma, resumidamente, tiene como dos patas. Una que sería informativa porque, bueno, gran parte del equipo somos periodistas, donde se va a ir siguiendo toda la actualidad parlamentaria, las iniciativas que se presenten, ver un poco también la sensación de cómo tomar el pulso a la ciudadanía. Y luego va a tener otra que es fundamental que es para fomentar la participación ciudadana y que haya una mayor transparencia política también a la vez. Entonces, esta segunda pata consiste principalmente en que se puedan presentar iniciativas legislativas populares, que a través de la plataforma se puedan recoger firmas, tanto con el certificado digital como con la creación de federatarios. Se pueden presentar también enmiendas a las legislaciones que estén en ese momento en trámite. Se abrirá como unos canales para preguntar directamente a los parlamentarios y luego se podrán hacer otro tipo de propuestas que a lo mejor el parlamento no tenga competencia directa, pero si se quieran recoger firmas para demostrar el descontexto de la ciudadanía sobre un tema en concreto, para reclamar un derecho social o para ponerlo un poco en uso de la ciudadanía. No sé si... Sí, bueno, yo... Sí, igual, pues eso, insistí un poco en la idea. Nosotros, que no lo ha comentado Rocío, bueno, la parte del equipo promotor, digamos, de la iniciativa, somos, por un lado, sentido común, que somos las cinco personas a las que aludía Rocío, que somos asociación y agencia de comunicación especializada en contenidos sociales. Entonces, llevamos ya una trayectoria de casi dos años trabajando en información sobre iniciativas sociales, sobre todo en Sevilla y Andalucía, y bueno, pues en ese sentido sí partimos un poco con el recorrido que nos da el estar en contacto con la realidad de los colectivos sociales, tanto asociaciones como ONG, fundaciones y tal, que se encuentran, bueno, por un lado, con el descontento por su parte y también de lo que recogen de la ciudadanía y la dificultad muchas veces de trasladar eso a los gobernantes. Entonces, bueno, desde el principio teníamos claro que tenía que ser una... Cuando, si podemos llegar a crearla con esta campaña de crowdfunding, pues la idea es que la plataforma esté viva y tenga movimiento, tenga propuestas, iniciativas. Entonces, en primer lugar, pues, sí hemos tenido ya contacto con bastantes colectivos sociales, a los cuales, pues, bueno, le hemos ido trasladando la idea previa y, bueno, pues, en ese sentido sí, vamos, estaría bien destacar que la respuesta en general ha sido muy buena, muy positiva, a todos les ha parecido una herramienta que podía ser muy necesaria y con la cual estarían dispuestos a participar, ¿no? Porque, al fin y al cabo, bueno, se trata un poco de que también sirva de punto de encuentro para estos colectivos y para articular propuestas, ¿no? Sobre la campaña de crowdfunding, también nos parecía fundamental, o sea, cuando vimos la convocatoria de Goteo y de la Universidad Internacional de Andalucía, era un tema de innovación educativa, que, claro, pues, teníamos nuestras dudas, pero sí es cierto que otro de los puntos importantes dentro de este proyecto era el crear también ciudadanía y el crear ese concepto de que, bueno, que hay que hacer algo más que quejarse y también hay que participar y sobre todo hay que conocer los mecanismos que nos lo posibilitan o, bueno, exigir más mecanismos en ese sentido. Entonces, de ahí que toda la parte esta es un poco informativa de trasladar lo que se hace en el Parlamento a diario, la actividad que hay, lo que se vota y lo que no, para, de alguna forma, también educar en, claro, en democracia participativa, y en concreto en democracia a través de las nuevas tecnologías. Entonces, sí nos parecía muy bonito poder empezar este proyecto que es para la ciudadanía con la propia ayuda de los ciudadanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la campaña de crowdfunding nos parece que encaja también perfectamente con la filosofía del proyecto, ¿no? Que es ese, somos el 110, que también es como uno de los, de nuestros eslóganes, un poco para significar que ese escaño, pues, somos todo y que también su éxito va a depender un poco de lo que podamos aportar. Bueno, vengo de donde vosotros también, tengo el perfil de comunicación, soy periodista también, y bueno, a mí me parece, o sea, por preguntaros sobre, por un lado, la replicabilidad del proyecto, ¿no? Que es algo que siempre se suele cuestionar cuando se presenta un proyecto de este tipo, ¿no? Su sostenibilidad a medio plazo, ¿no? Y luego, bueno, yo creo que eso lo habéis también comentado ya vosotros, ¿no? El potencial que puede tener, o sea, pensáis en primer lugar en los ciudadanos, ¿no? Como herramienta, pues, para fomentar esa cultura, ¿no? De la importancia del acceso a la información, de la participación en democracia y tal, ¿no? Pero yo creo que también ahí hay un público fundamental que tiene vuestro proyecto y que siempre en casa de Herrero Cuchillo de Palo, ¿no? Que son los propios periodistas, ¿no? O sea, los periodistas andaluces no tienen tampoco ninguna herramienta a día de hoy, ¿no? De ese tipo, pues, para poder acceder a la información en bruto, quizás incluso. Y yo le veo a lo mejor incluso cierto potencial o cierta posibilidad de ampliarlo en el tema, o sea, en el ámbito del periodismo de datos, ¿no? O sea, es decir, pues, bueno, la posibilidad de ya que estamos gestionando y tal, pues, a lo mejor incluso en un futuro podría ser una plataforma perfecta para eso, es decir, o sea, os pregunto por el futuro del proyecto, su sostenibilidad y si veis que puede interesar también a otros colectivos, ¿no? Más allá de los que habéis comentado como son los propios medios de comunicación. Sí, vamos, desde luego nos parece un tema interesante que es cierto que se está tratando mucho a nivel nacional, ¿no? Con distintas plataformas que de hecho nosotros citamos cuando hablamos de Scania 110 porque nos parece modelos y vías que, bueno, que de alguna forma nos han ido también dando pistas hacia cómo encaminar el proyecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, proyectos de transparencia política y que de hecho han hecho campañas de crowdfunding como, bueno, desde qué hacen los diputados, a quién manda, temas de la Fundación Tibio, también Quorum, es otra plataforma reciente que, bueno, que guarda bastantes cosas en común con nuestra propuesta. Y en ese sentido sí que, bueno, nos parece importante que esto, o sea, lo que salga de aquí a nivel informativo y de transparencia, pues que pueda servir para crear otros proyectos en esa dirección porque, bueno, estamos viendo que es la vía de que también se haga un periodismo alternativo y diferente y diferente y realmente útil, ¿no? Que sirva un poco para, bueno, es periodismo de datos, pero también en nuestro caso nos gustaría, bueno, tratar esa información en bruto y darle un carácter cercano porque, bueno, a veces las cifras tal cual, pues, igual no sirven para hacerse una idea a un ciudadano, bueno, sin mucho conocimiento de realmente cómo funciona la actividad parlamentaria. Y, bueno, respecto a la escalabilidad y tal, sí es verdad que, por un lado, nos preocupaba, entre comillas, el hecho de que es una iniciativa regional, o sea, puramente, porque desde el propio nombre pues está vinculado al Parlamento de Andalucía, pero sí es cierto que, o sea, éramos también conscientes de que hay otros recursos similares o muy parecidos en muchas comunidades, de hecho, bueno, incluso en Cataluña con el ESCO 136, que tiene muchísima relación, y en muchas otras comunidades donde al menos ya ha habido iniciativas de gobierno abierto o donde se empieza a hablar del tema, ¿no? Sobre todo en el norte, en, bueno, en Masturbia, en País Vasco, por supuesto, en Navarra, entonces, pues, en ese sentido, sí vemos que, pese a tratarse de un proyecto dirigido al Parlamento Andaluz, abrir el Parlamento Andaluz, la idea es que sea reproducible, claro, está en otros contextos, en otras comunidades. En eso ha sido fundamental, desde luego, el entrar en, bueno, en esta campaña con goteo y con la UNIA, porque sí es cierto que en el taller nos comentaban mucho esa idea de la apertura de los proyectos, ¿no? ¿Qué podíamos hacer para abrir nuestro proyecto? Entonces, bueno, pues, en ese sentido, sí fue una feliz coincidencia, o quizás no tanto, que en ese taller, pues, contactáramos con OpenCratio, que, bueno, es un colectivo de Sevilla, de hackers y de gente que se dedica al software libre, y, bueno, pues, ellos fueron quienes nos pusieron un poco también en la pista de otros proyectos y de cómo podíamos, de alguna forma, abrir esto a que fuera, bueno, reproducible, modificable y que se pudiera extender perfectamente a otras comunidades, que sirviera un poco también en eso de experiencia piloto. Entonces, bueno, nos pusieron en contacto con Guadobo y aquí tenemos a Eduardo para que nos cuente a lo mejor también un poco, bueno, quiénes son y, bueno, y cómo... Hola, Eduardo. ...proyectos, en qué medida creen que podrán... Muchas gracias por la presentación. Pues, sí, yo soy Eduardo de Guadobo y, bueno, a mí cuando me llamó Bruno diciendo, bueno, contándome este proyecto, pues, vi que teníamos que participar. Era... para mí era evidente. ¿Por qué? Pues, porque Guadobo somos una pequeña microempresa, ahora mismo somos tres, más o menos, y somos una pequeña empresa que nacimos también en Sevilla, en la Universidad de Sevilla y tenemos una vocación de software libre y de desarrollo de software libre, somos una empresa que nos dedicamos a eso, de gente que viene de la Universidad de Sevilla que ha trabajado en la parte de informática, ¿no?, que hemos estudiado allí informática y que trabajamos en proyectos sociales. Por ejemplo, proyectos en los que hemos trabajado previamente y, bueno, y también seguimos trabajando, es Agora Voting, que es la, por ejemplo, la herramienta que se utilizó en la experiencia de Congreso Transparente, en la cual un diputado, pues, votaba, votó en la ley de transparencia, pues, lo que la gente, los ciudadanos le indicaron por una votación por Internet. Pero hemos también hecho otros proyectos en los cuales hemos colaborado, por ejemplo, eTrueco, que era, y es una red social de trueque y de moneda alternativa, en la cual, en este ámbito también hemos trabajado, por ejemplo, haciendo otro proyecto que se llama Time Bank, cuyo nombre, pues, eso, un banco del tiempo. Y, bueno, en realidad nosotros venimos muy del mundo del software libre, de, conocemos a la gente de OpenCratio, pues, porque también, claro, son de Sevilla y hemos estudiado incluso con ellos, ¿no? Y, bueno, este proyecto es como una pata que nos hacía falta desde el punto de vista de Agora, que es la plataforma de votaciones que hemos estado, o de toma de decisiones que hemos estado trabajando últimamente, ¿no? Entonces, si por una parte en Congreso Transparente hemos estado trabajando, pues, que la gente vote lo que un escaño va a votar, ¿no? Pues ahora nos hacía falta también no solo votar, sino, pues, proponer cosas, ¿no? O sea, tomar decisiones no solo es votar, como muchas veces nos venden, ¿no? Sino también es, pues, hacer preguntas, hacer propuestas y, entonces, pues, nos dijimos inmediatamente que queríamos participar y, además, con la experiencia que ya hemos tenido de, bueno, de formas de participar seguras, ¿no? Por ejemplo, con firma digital, con el certificado de la FNMT y con otros medios, ¿no? Entonces, esta, más o menos, esta experiencia yo creo que nos va a venir bastante bien a la hora de enfocar el proyecto de manera que, bueno, que cumpla unos requisitos de seguridad que, además, vienen dados, ¿no? Por la ley, pero que sea, a su vez, la plataforma usable por la gente, ¿no? Porque esto, desde luego, es importante. Si no puede pasar como, de hecho, ha pasado hasta ahora, es que ha habido poca participación a través de este escaño 110, ¿no? Además, luego está la parte de, como he comentado, de software libre. Nosotros, en Wadovo, venimos del mundo de software libre. Y, precisamente, eso ahonda en la replicabilidad de la iniciativa, ¿no? Todos estos proyectos que antes he mencionado, Ágora, Etrueco, TimeBank, que son proyectos de software libre, desarrollados en comunidad, en abierto. Y eso permite que cualquiera se pueda instalar, pues, estas aplicaciones. Es una de las ventajas del software libre. Y nosotros, desde el principio, pues, yo cuando hablé con Bruno, se lo comenté. O sea, nosotros, este proyecto lo queríamos hacer software libre. Y él me dijo que, claro, que ellos habían contactado con nosotros también por eso, ¿no? Y yo creo que vamos a, o sea, nuestra intención es desarrollarlo en comunidad, en abierto, para que todo el mundo vea cómo va avanzando el proyecto. Y para que, si, por ejemplo, o si en otras comunidades, pues, quieren replicar esta experiencia, pues, lo pueden hacer fácilmente y colaboramos en común. Si ahora que ellos, por ejemplo, tienen unas necesidades un poco diferentes, pues, se adapta y ahora es una herramienta, pues, más potente, ¿no? Bueno, yo, sobre todo, yo creo que es interesante. Antes, al principio comentábamos el cómo íbamos en cuanto a la campaña en goteo, ¿no? Pero yo creo que también, retomando un poco el tema con lo que comentaba Bruno al principio, ¿no? O sea, el qué es lo que es la aportación o la contraprestación que vosotros dais a los ciudadanos que se animen un poco a aportar al proyecto, ¿no? Antes comentabais la vertiente educativa, ¿no?, vinculándolo con la convocatoria y tal. Y, bueno, ahí algunos de los retornos, creo recordar, tenían que ver con, bueno, la oferta de una formación, ¿no? O sea, formar a ciudadanos, eso quizás vosotros, Bruno y Rocío, lo podáis comentar mejor, ¿no? El formar a los ciudadanos, ¿no?, pues, para, digamos, que sigan un poco ese camino de comunicación y demás. Voy a intentar compartir la web, a ver si puedo, o si lo tenéis vosotros a mano, el escaparate, ¿dónde se ve? Mira, María ha sido más rápida. Sí, ahí. Gracias, María. Pues sí, respecto a las recompensas, vamos, a las recompensas y retornos, sí que hay cuestiones relacionadas con eso, porque, bueno, una de las cosas así que pretendemos devolver a la ciudadanía es el tema de, bueno, una especie de guía o de manual de participación cívica, en el que se incluyen, pues, nociones sobre, bueno, cómo presentar, por ejemplo, una iniciativa legislativa popular, todo, pues, eso, contado de una forma bastante más accesible de lo habitual. Y luego también incluso cómo comunicar proyectos, ¿no?, que es algo que también nosotros, por nuestra formación, pues, obviamente consideramos importante y que en estos casos a veces se descuida, ¿no?, el contar también un poco el proceso, ¿no? Y, bueno, luego dentro de las recompensas también tenemos prevista la celebración de una jornada técnica sobre democracia, bueno, un poco también, pues, se trata de eso, de que se abra el debate, ¿no?, y de propiciar que haya ese encuentro y que la plataforma también sirva de estímulo, ¿no?, para llevarlo, pues, a universidades con las que, de hecho, ya en algunos casos hemos tenido contacto. Bueno, con centros cívicos, con lugares donde el proyecto se vaya abriendo y, sobre todo, se vaya abriendo el debate, ¿no?, ya solo hablar de Scania 110, sino, bueno, qué opciones hay reales de participación y, como decía antes, ¿no?, y cuáles se pueden también exigir. Otra de las cuestiones que ofrecemos también como recompensa es un curso de comunicación para entidades sociales, también un poco por lo que comentaba antes, que a veces parece que cuesta, pues, tener una persona, digamos, encargada de difundir lo que se está haciendo y de que, por tanto, se pueda también reproducir más fácilmente, ¿no?, esas iniciativas. Y, bueno, y después de respuesta a los retornos colectivos, pues, también habíamos previsto un archivo documental donde vaya, pues, recopilar toda la información que vayamos publicando y que, bueno, que puede servir un poco también de memoria parlamentaria, por así decirlo, pero eso con datos bastante accesibles. Otro de los aspectos creo que también sería interesante destacar es que tenemos un, a través del círculo jurídico, tenemos el apoyo, digamos, como más, esa parte más legal, ¿no?, sobre todo para, bueno, a lo mejor, porque hay algunas entidades sí cuentan con, dentro de sus profesionales, con personas de este ámbito, pero otras no, y nos parece una forma de, bueno, de que fuera muchísimo más accesible para toda la ciudadanía el contar con esa ayuda legal. Entonces, pues, cualquier duda o cómo canalizar un ELP a través del círculo jurídico, que ellos están muy vinculados a todo el tema de derechos y especializados en temas sociales, pues, nos parece interesante también completar el proyecto de esta manera. Bueno, entonces, yo simplemente, en nombre de toda la gente que sabéis que estamos trabajando en esto, en la UNIA, y también María, como se ha ido, aprovecho, y os lo digo en su nombre también, daros las gracias por vuestro entusiasmo, porque, bueno, si no, ayer también lo comentábamos con la gente de otro proyecto, ¿no?, con la gente de cuidados intensivos colectivos, los médicos, ¿no?, y decíamos que, bueno, que el entusiasmo es fundamental, porque si no, no nos prestaríamos a hacer este tipo de experimentos, ¿no?, con hangouts y con historias que, bueno, no sabemos muy bien cómo van a salir, pero yo creo que forman parte de esto, ¿no?, y que tenemos que, bueno, por lo menos que intentarlo, ¿no? Así que, nada, muchas gracias, y de todas maneras, bueno, también lo comentábamos ayer, pues, si alguien luego ve esto en diferido y tal, el plazo de, para, o sea, el primer plazo para la campaña termina justo después de Navidad, creo recordar que era el 7 de enero, hasta el 7 de enero tenemos plazo para llegar a ese capital riego mínimo, yo creo que estamos cercanos, como comentábamos al principio, ya hemos superado la mitad y, bueno, va vuestro proyecto y también el resto van a buen ritmo, y, bueno, pues, simplemente animar a quien no lo conozca, echarle un vistacillo y demás, ¿no?, y yo lo comentaba esta mañana en Twitter, de broma, pero totalmente en serio, ¿no?, que, bueno, puede ser un buen regalo de Navidad, ¿no?, o sea, regalar aportaciones en forma de retornos colectivos, pues, bueno, cuando no sabemos lo que regalar y nos volvemos locos un poco, pues, puede ser una buena idea. Así que, nada, muchas gracias a los tres y a María, que, aunque ahora no está luego, imagino que lo verán. ¿De acuerdo? Nosotros, vamos, también queríamos dar las gracias, tanto a Goteo como a la UNIA, en primer lugar por el taller, que ya, de por sí, cuando nos preseleccionasteis, pues, fue muy interesante y eso, pues, nos dio también la oportunidad de conocer a gente que está haciendo cosas muy interesantes en ámbitos cercanos, ¿no?, de innovación y, bueno, sobre todo porque realmente creo que ha sido el momento en el que el proyecto, pues, se ha orientado más hacia lo que nos gustaría hacer y, en ese sentido, pues, eso, daros las gracias porque nos estáis apoyando un montón, eso, vamos por el 61% y, además, tenemos 44 cofinanciadores, que a mí eso también me hace estar muy orgulloso, que, en realidad, es un número muy elevado y, bueno, la idea al final de este proyecto es esa, ¿no?, que sea abierto y que sea lo más participado posible. Así que, nada, muchas gracias. A vosotros. Tenemos una incorporación de última hora. Hola, Dani. Sí, es Dani de Guadu también. Sí, por eso, estábamos terminando ya, pero si hay algo que quieras comentar, compartir, preguntar, estás, por supuesto, a tiempo, vamos, no hay ningún problema. Parece que no tiene audio, ¿no? Ahora, sí. Sí, sí. Nada, solo venía a escuchar, pero he visto que llego tarde, así que, nada. No, nunca es tarde, no te preocupes. Nunca es tarde, si te ha dicho algo bueno. Estamos grabando, o sea, que luego lo podrás ver, imagino, en diferido. Pues, nada, por parte, vamos, por mi parte y por parte de Guaduco, nosotros estamos encantados de que nos, vamos, que nos llamaseis porque es un proyecto que se ajusta mucho al tipo de cosas que nosotros hacemos. O sea, que, y encima, pues, parece que sí, que lo vamos a conseguir, así que ánimo a todos, que falta poco. Seguro que sí. María ya está de vuelta también por aquí. María, estábamos terminando ya, bueno, agradeciéndole también de tu parte, ¿no?, el entusiasmo que están poniendo, hangouts incluidos, ¿no? Y, bueno, simplemente si hay algo que tú nos quieras comentar por el chat, si sigues sin audio, dice que la campaña va muy bien, fenomenal. Bueno, vamos, ya es lo que estábamos diciendo, o sea, que ya ha superado el Ecuador y, bueno, y ya los días que quedan a tope y seguro que se consigue. Fenomenal, lo habéis explicado todo perfectamente. A mí me parece ya por terminar y cerrar, ¿no?, que siempre también, o sea, el valor añadido, lo que comentaba también Eduardo, ¿no?, y que habéis dicho vosotros, Bruno y Rocío, el tema del asesoramiento jurídico es fundamental, o sea, es decir, no solamente la información, la posibilidad de participación, sino incluso ese servicio, ese valor añadido que no siempre se encuentra en otros proyectos similares, precedentes y tal, y que yo creo que a cualquier ciudadano le puede venir fenomenal, ¿no?, pues, en este contexto. Así que nada, lo dicho, muchas gracias y seguimos estos días con la etiqueta Escaño 110 y demás y, bueno, encantada de estar aquí con vosotros. Muy bien, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias.